Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Antes de saludar a quienes nos acompañan, queremos solicitar las disculpas por la demora en el inicio de esta conferencia, esto debido a problemas técnicos fuera de nuestro control. Saludamos esta tarde al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al señor Sigifredo Pérez, quien actualizará el estado de alertas y al oficial de operaciones a cargo de la logística del COVID-19, el señor Walter Fonseca, quien se va a referir al nuevo centro de acopio para la atención del COVID-19. Antes de escuchar el reporte epidemiológico, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr, raya inclinada, alertas. Le repetimos, presidencia.go.cr, raya inclinada, alertas. A continuación, procedemos a escuchar a la doctora Priscila Herrera, directora general de Salud, con el reporte epidemiológico. Al 1 de septiembre, el país registra un total de 897 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 224 son por nexo epidemiológico y 673 son por laboratorio, para un total de 42,184 casos confirmados. Se contabilizan 16,270 personas recuperadas, 448 se encuentran hospitalizadas y 149 de ellas en unidades de cuidado intensivo, con un rango de edad que va de los 11 a los 83 años. Para hoy se reportan siete lamentables fallecimientos, cuatro hombres y tres mujeres, con un rango de edad entre los 45 a 95 años. En total se contabilizan 443 decesos relacionados con COVID-19, 172 son mujeres y 271 son hombres, con un rango de edad de los 19 a los 100 años. Por edad son 153 adultos y 290 adultos mayores. Quiero aprovechar además para anunciar que a partir de hoy, el Ministerio de Salud ha emitido una resolución temporal con la cual se permite la reconversión de los bares, tabernas y cantinas a la actividad de sodas, restaurantes o cafeterías. Esto será efectivo en el momento en que el permisionario haga la solicitud, cumpla con los requisitos y los envíe a las direcciones de correo electrónico que se encuentran publicadas en nuestra página web. Es importante indicar que el Ministerio de Salud no emitirá ningún tipo de permiso, sino que se dará por cumplido una vez que sean enviados estos requisitos. Igualmente es importante mencionar que en caso de comprobarse un incumplimiento a la normativa, el Ministerio de Salud está facultado para proceder con los establecimientos que incumplen. Era la doctora Priscila Herrera, directora general de Salud, con el reporte epidemiológico. A continuación, cedemos el uso de la palabra al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. De San José bajan de alerta naranja. Además, tenemos alrededor de 101 distritos, precisamente bajo estudio o bajo alerta, por la incidencia de afectaciones respiratorias en esos distritos y que se mantienen no sólo en análisis por parte de las áreas de salud, sino en estudio por el número de casos por la sala de análisis de situación. Muchas gracias. Adicionalmente, tenemos que mencionar que hemos estado trabajando durante todo el tiempo de la atención de la emergencia con una operación de logística importante que nos ha permitido llevar suministros y recursos a los 90 comités municipales de emergencia y a los territorios prácticamente en todo el país. Esta operación no sólo incluido las personas que se han visto afectadas, sino el trabajo con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que han estado al frente o apoyando las labores en la atención de la emergencia. Por esta situación, es que le doy la palabra a don Walter Fonseca para poder hacer un análisis mayor de este operativo de logística. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes y quien nos escucha por los diferentes medios. La operación logística para COVID-19 ha sido una operación sin precedentes. Hemos tenido que hacer una distribución de diferentes suministros, materiales, equipos y accesorios en todos los cantones del país. Asimismo, hemos tenido que atender a todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, las cuales han tenido diferentes requerimientos en esta operación que hemos implementado a través de todos los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y lo cual ha abarcado no sólo a las instituciones de gobierno, sino también a las instituciones privadas y por supuesto a la comunidad en general, la cual ha sido en esa coordinación muy importante para poder abastecer y poder solventar los diferentes requerimientos que las diferentes instituciones y así la población civil ha implementado. De ahí que tenemos que resaltar las alianzas público-privadas que hemos desarrollado principalmente en la atención de esta emergencia, las cuales han colaborado y han aportado en la respuesta directa y en la atención directa a esta situación de pandemia que hemos tenido en los últimos meses. Asimismo, hacemos un reconocimiento público a la Iglesia Ciudad de Dios en Atillo, la cual en esa alianza público-privada nos tendió la mano y aportó las instalaciones de esta iglesia para que durante la primera etapa de la emergencia pudiéramos operar con un centro de acopio para resolver y para poder distribuir y almacenar los diferentes equipos, suministros y materiales. Esta iglesia aportó todas sus instalaciones para que nosotros operáramos y fue un apoyo invaluable para poder distribuir alrededor de 300 mil raciones alimenticias, las cuales fueron distribuidas en todo el país y, por supuesto, esa misma cantidad de familias se vieron beneficiadas en este momento. Asimismo, y de acuerdo a las necesidades y a la escalada de las situaciones de emergencia que se han dado y también producto del abordaje multiamenaza en los diferentes cantones del país, hemos tenido también el apoyo desinteresado y una gran colaboración por parte de Walmart en el nuevo centro de acopio que va a operar y está operando ya desde hace una semana en Pozos de Santana, el cual reúne otras características enfocadas a esta nueva etapa, la cual en unas instalaciones que vamos no sólo a utilizar como centro de acopio, sino también como centro de capacitación, además donde podemos almacenar una gran cantidad de suministros y hacer una distribución a cada uno de los territorios del país. Exactamente, podemos nosotros hacer una distribución y un almacenaje en este sentido desde este centro de acopio que Walmart nos ha facilitado. importante y hacer extensivo nuevamente el agradecimiento a estas dos empresas y organizaciones que nos han brindado el apoyo en esta emergencia y asimismo a todas las entidades, tanto gubernamentales, privadas y la población civil que se ha abocado en la atención de la emergencia. Esta situación no se detiene y por eso estamos implementando procedimientos y implementando instalaciones en diferentes partes del país que vienen a soportar toda la respuesta en la situación COVID y además en la situación de inundaciones u otra amenaza que se pueda presentar en el país. Gracias. Recibimos las consultas vía remota de los medios regionales debido a que el día de hoy los colegas acreditados no manifestaron disponibilidad para asistir de manera presencial. Iniciamos con Canal Alta Visión, quien consulta al señor Sigifredo Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Se tiene previsto en las zonas cafetaleras la instalación de albergues tras la llegada de recolectores de café? La preparación de lo que ha sido los territorios donde se da la recolección de café es un trabajo que se ha hecho directamente con los comités municipales de emergencia, con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Hemos iniciado un proceso en Cotobrús con el ingreso de la población en Noveguglé. Además, hemos trabajado con los comités municipales de emergencia de la zona de Los Santos en la habilitación precisamente de albergues o de alejamientos temporales para que en caso de que sea necesario en el marco de lo que es toda la actividad de la recolección del café, aislar población porque es positiva o aislar población porque podría eventualmente generar algún brote en el marco de lo de la pandemia, se tienen previstos, se han visto, se están o se tienen habilitados esperando en caso de que sea necesario el poder utilizar estos albergues. Entonces, sí, efectivamente se ha trabajado con los comités municipales de emergencia, se ha trabajado con los gobiernos locales en la habilitación de espacios para ser utilizados en casos de ser necesario. También para el señor Sigifredo, noticias en línea CR Consulta. ¿Qué diferencia ahora hay entre los cantones amarillo, amarillo de los naranja, si día a día los casos siguen en aumento? Actualmente hay días de 600, 700 y hasta mil casos. Vamos a ver, el análisis que se hace de la tasa de contagio a nivel del país es un análisis que permite elaborar un índice que es el índice de riesgo cantonal y este índice de riesgo cantonal nos permite no sólo cruzar la información con las áreas rectoras de salud y las áreas de salud en los niveles locales, sino que además nos permite manejar la información que orienta el escenario que se está moviendo no sólo en un cantón, sino inclusive en algunos distritos de ese cantón. Eso nos permite, desde la perspectiva de trabajo técnico, orientar los recursos y orientar los esfuerzos hacia las áreas donde eventualmente se genera una mayor cantidad de casos. ayer presentábamos precisamente un modelo de trabajo que estamos tratando de desarrollar a partir de esta misma semana en los territorios, en donde pretendemos hacer un trabajo conjunto con las comunidades, con la empresa privada, con los sectores productivos, con las instituciones, con el aporte de los gobiernos locales, para tratar precisamente desarrollar planes de acción concretos en cada uno de los territorios que nos permita, en el marco del lema del trabajo de Costa Rica trabaja y se cuida, no sólo tratar de apoyar la economía local en cada uno de los cantones, sino tratar de generar actitud positiva hacia el cantón en el marco de la fiscalización y el control en el marco de la aplicación de los protocolos y los procedimientos que ha establecido el Ministerio de Salud. Y ser parte de la solución en el que estamos trabajando todos y todas las costarricenses para tratar de enfrentar los efectos que nos genera la pandemia. Gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr raya inclinada alertas. Repetimos presidencia.go.cr raya inclinada alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia del jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al señor Sigifredo Pérez y al oficial de operaciones a cargo de la logística del COVID-19, el señor Walter Fonseca. Gracias por acompañarnos, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.